Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes. 15, 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 18 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad. Tarde otoñal, ya parece que la primavera que veníamos disfrutando queda atrás, aunque todavía pronostican algunos días con algunas máximas de hasta 28 grados para esta semana que estamos transitando. Arrancamos con precisiones. Mi nombre es Fernando Alonso. Marcelo Batis me acompaña. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña Javier Martínez en la operación técnica y Pilar Wolfert en la producción periodística. Hoy hacemos un programa con un riesgo país de 851 puntos. Esto es casi como la sensación térmica o la temperatura. Vamos midiendo el minuto a minuto de riesgo país. Un riesgo país que cuando supera los 500 puntos ya está en zona de riesgo. Cuando supera los 600 puntos está diciendo que el país está en serio problema. Y cuando supera los 700 puntos quiere decir que el país está en default. En cartellano, a los botes. A los botes. Arriba de los 700 puntos el país está en default. 850, 700 da más o menos lo mismo. Significa que hoy Argentina no estaría en condiciones de emitir deuda ni de hacer frente al pago de los vencimientos a la deuda. Si no fuera por la ayuda, por el programa, por el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. Este martes es el día después de una apuesta muy fuerte en escena que hizo el gobierno. Por un lado presentó los números fiscales del primer trimestre. Por el otro, congregó el presidente Mauricio Macri a los principales empresarios. Hubo casi 30 ayer en la Casa de Gobierno para lanzar este programa de precios esenciales. Pedirle apoyo, pedirle acompañamiento y advertirles de las consecuencias que tendría para el valor de las empresas si este gobierno naufraga y no logrará revalidación en las elecciones de octubre. Fue muy interesante leer algunos medios del fin de semana con la fuerte campaña del miedo que están instalando. La nota principal del diario La Nación era una amenaza atrás de otra. Había amenaza a los empresarios porque iban a perder el valor de sus empresas si perdía Macri. Había amenazas a la iglesia porque se suponía que venía un Venezuela si perdía Macri. Había una amenaza a los dueños de los medios de prensa, insólito, diciéndole que se le iba a terminar las conferencias de prensa y que iban a ir por sus medios si perdía Macri. Había una amenaza a la clase media diciéndole que pese a lo que estaba transitando ahora, pese a la pérdida del poder adquisitivo, pese a lo mal que le estaba pasando, si volvía el populismo iba a ser todo peor. Era una amenaza atrás de otra y todas tenían alguna fuente. Una era Marcos Peñas, otra era Durán Barba, otra era el rabino Bergman. Es decir, ponía en boca de distintos funcionarios de este gobierno amenazas a cada sector de la sociedad de lo que vendría si el presidente Mauricio Macri no logra ganar las elecciones presidenciales en octubre y llega alguna dirigente, algún dirigente, alguna dirigente de la oposición al gobierno. Esas mismas amenazas estuvieron presentes ayer en la conferencia de prensa del ministro Nicolás Dujón, el ministro de Economía, cuando presentó los números fiscales de marzo y del primer trimestre. Decía Nicolás Dujón que los mercados y este riesgo país de 851 puntos, como comentábamos recién, tenían que ver con la preocupación de los mercados de si Macri no ganaba, que no estaban cuestionando esta política económica, sino preocupados por la posibilidad de que pierda el gobierno Macri. Primero, habría que recordarle al ministro que muchos de esos representantes del mercado, como lo dice, incluso la misión del Fondo Monetario Internacional que auditó las cuentas en febrero pasado en Buenos Aires, estuvieron reunidos con dirigentes de la oposición. Entre ellos los dos más simbólicos, los dos más representativos. Axel Kicillof como vocero de la expresidenta Cristina Fernández y como referente de un gran sector de la oposición, y Roberto Lavaña como la figura que podría surgir de una tercera vía. Ninguno de los dos transmitió pánico a sus interlocutores. De hecho, tanto la misión del Fondo como los representantes de los bancos de inversión y de los grandes fondos de inversión que vienen y pasan por Buenos Aires, ninguno se fue al menos temerosos o preocupados o temerosos, sí, de lo que se puede venir si cambia el gobierno. Todo lo contrario, se llevaron, según sus propias declaraciones, según sus propios comentarios, algunos en off, se llevaron la idea de que no había un abismo después de octubre en la Argentina. Así que si el ministro va a culpar a alguien del riesgo país en 850 puntos, debería ser a su gestión que en lugar de tranquilizar a los inversores, en lugar de dar certezas, en lugar de decir que se viene a una etapa más tranquila, se la pasa tirando terror, generando miedo, generando preocupación en todo el conjunto de la sociedad. Dicho esto, vamos ahora a una nota porque tenemos ya en línea, y no lo queríamos hacer esperar mucho, al presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicería, Alberto Williams, un gran referente, un histórico referente de la actividad. Hola, William, buen día, Fernando Alonso lo saluda. Buen día, Alonso, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. En estos días fue muy consultado porque el gobierno en el paquete de medidas de alivio, así las define a la sociedad con este acuerdo de precios, incluyó un cupo de carnes, tres cortes, el asado, el vacío y el matambre, a precios muy accesibles. Pero da la sensación de que fue solo un anuncio y que es muy difícil acceder a eso. Y queríamos consultarlo, a ver si usted tiene precisiones. Sí, usted ha dicho lo justo. Es muy poca la cantidad, no va a resolver el problema, por supuesto. Puede aliviar aquello que lo necesiten, pero, por ejemplo, los lugares para recibir esa carne será el mercado central y algún punto que indiquen los exportadores, nada más. O sea que si usted vive en Buenos Aires y quiere comprar un kilo de carne para hacer una comida a un precio más o menos razonable como ese, tiene que ir al mercado central. ¿En las carnicerías? No tiene otra salida. En las carnicerías no tenemos esos precios, nunca me dijeron, no hablaron de esos precios, porque también creo que el stock que hay no es mucho. En las carnicerías, ¿cuál es el precio promedio del kilo? En capital, con la carne buena, la carne chica, el firlo, hay que hablar de un asado de 120 o 140 pesos. ¿Y eso es más o menos lo mismo que una colita de cuadril, un peseto? Una colita un poquito más caro. Están en esos valores. ¿Hay posibilidad, hay forma de que esa carne sea más barato al conjunto de la sociedad? No, no creo. En ese abastecimiento que pueden hacer los frigoríficos exportadores, no. Porque imagínese, tendrían que exportar mucho más, porque ellos son excedentes de cortes, de excedentes de exportación. En algún momento... Sí. Sí, le iba a decir, en algún momento los frigoríficos decían que si les daban libertad para exportar, iban a llenar de carne barata a las carnicerías. Quizás, también hay otra versión que estamos preparados para darle comer a 400 y pico millones de argentinos, en el programa de comer a 10 o 15 millones de argentinos. Así que, son dichos, del dicho al hecho hay muchos trechos, dice la gente del campo, ¿no? ¿Y usted ve que son solos eslogan y no hay, en este momento, no hay ninguna posibilidad de que la carne baje en el mostrador para el conjunto de los argentinos? Sí, eso lo va a decir el mercado de Hacienda. Si baja, van a tener que bajar. Ojalá bajara, porque el precio que está, la gente no lo puede consumir. Ahora también habría que ver cuál es el problema de los productores, los costos que tienen, un montón de cosas. Yo, pues acá, el problema es la inflación. Llevan los costos arriba y, claro. Y usted no puede salir, no puede, de ninguna manera puede arreglar el negocio. Sí, Winas, buenas tardes. Marcelo Batil, lo saluda. Buenas tardes. Hablando justamente del mercado de Liniers, bueno, en enero, en febrero, tuvo una incidencia bastante importante el precio de la carne en inflación. En algunos casos fue determinante. Ahora, se dice que a partir de abril, mayo, ya empezaría a bajar el precio, o por lo menos a mantenerse. ¿Están así o seguirá aumentando? De este precio no creo que vaya a bajar mucho. Por ejemplo, la hacienda buena, el machito bueno, los 320 kilos, 300 kilos, que es el que no tiene grasa, ese hoy arranca a los 70 pesos corriente. No creo que puedan bajar eso. Bajará a lo mejor en ovillos pesados, más gordos, la vaquillona está engrasada, porque hay mucha vaquillona en los 350 kilos, 360 kilos, muy engrasada, entonces no la pueden vender. Ojalá, ya le digo que bajara, pero que bajara lo que viene bien para el consumo. La grasa es la que el cliente no la quiere pagar. ¿Hay alternativas al consumo de carne? ¿Las carnicerías están ofreciendo carne porcina o aviar como alternativa? ¿La gente lo acepta? No, no hay nada de eso. No, si hubiera, sí, pero no lo hay. El cerdo está casi al precio de la carne. Y al mismo precio te llevan la carne, te llevan el cerdo porque no están acostumbrados al cerdo. Y el pollo, que subió una hora ya, bajó un poquito la semana pasada, pero tampoco tiene el rendimiento que tiene la carne. Un kilo de pollo no lo hacemos con un kilo de carne picada, por ejemplo. Usted con un kilo de carne picada, un kilo de papa o otra cosita, es un pastel de papa y comen 4 o 5 personas grandes. Y usted con un kilo de pollo no lo come. Bueno, Alberto, le agradecemos mucho. Entonces tenemos que perder la expectativa de que el asado sea para todos y no para el que puede ir a abastecerse solo al mercado central. Sí, y si no, tendrá que comprar las carnicerías al precio que en realidad vale la media red. Sí, lo que se ahorra con la carne lo pierde en transporte. ¿Cómo? Lo que se ahorra en la carne lo pierde en transporte, puede ir y volver al mercado central. Ah, no le quepa la menor duda. Sí, claro, claro. Eso lo venimos diciendo nosotros. Porque también estamos considerando que es un alivio para la gente que, bueno, está muy apretada. Tampoco le sobra el dinero. Por allá va a comprar hoy un kilo de carne para hacer una comida y no va a ir al mercado central. En las carnicerías, ¿250 pesos es el precio promedio del asado y el vacío? Sí, más o menos. En la carne buena, en la firlo. La carne grande puede ser un poquito más barata porque es más gorda, es otra cosa. Estamos hablando de un 66% más de lo que ofrece el gobierno. Sí, bueno, pero que nos abastecan a todos, nos abastecan a todas las carnicerías. Y bueno, de ahí usted va a ver que no van a llegar, no pueden llegar. Porque cuando empiezan a hacer logística, ¿qué es lo que está caro? La logística, los camiones, el pete, pagarlo. Porque usted va a decir, voy a un punto frigorífico, cargó, gastó 50 mil pesos, lo tiene que pagar porque si no, no sale de ahí. ¿Y quién pone esa plata? ¿Y quién la reparte, la carnicería? Es así, no es que a vos te regalan o algo. No, no, vos tenés un proveedor que, bueno, que hace todo ese trabajo, que te trae la carne que vos necesitás, el tipo de calidad que vos necesitás. Hay un montón de cosas, ¿vio? Y eso es el recorte que queda a la exportación. O sea que van a tener que hacer muchos, muchos miles de kilos para tener más esto de eso. Si no, estamos listos. Una más, Alberto. Bueno, la FEP denuncia al sector cárnico como uno de gran evasión. No le escucho bien, ¿eh? Le escucho como le digo ahora. A ver. Sí. La FEP denuncia al sector cárnico como uno de los sectores de gran evasión impositiva. Sí. ¿Es así? Y puede ser, no sé, ellos sabrán. Que lo larguen a la mesa, eso es lo más importante. Ellos que ya están encargados de eso, hacen esa denuncia, que la hagan y, bueno, y a donde tengan que apretar, donde tienen que apretar. Eso es sencillo, es fácil, ¿eh? Porque el carnicero puede hacer la gran evasión vendiendo dos o tres meses de res, tiene el alquiler, lo tiene ahí a la vista, abre las puertas. No sé, yo tendría que continuar y, bueno, apretar no tiene que apretar. Alberto, muchas gracias por este contacto con el presidente. No, por favor, suerte. Fue Alberto Williams, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicería, un dirigente histórico de la actividad y quienes lo conocemos desde hace muchos años, Marcelo, sabemos que la tiene muy clara, que si el tipo te dice no va a llegar la carne barata a los mostradores porque no existe esa carne barata, es así. Sí, sí, y más allá del tema de la carne, creo que el anuncio en general, bueno, en el caso de la carne ya es un caso extremo porque nadie se va a ir hasta el mercado central o de muy poca gente, y el que basta es que el mercado central no va a comprar los cortes de 149 pesos, precisamente. Pero en general, digamos, todos los anuncios, bueno, reitero algo que había dicho la semana pasada, para mí fue más una apuesta, ni lo que importaba más no es lo que se anunciaba, sino un anuncio en sí. Mostrar al gobierno que anunciaba algo. Vamos a dar una tanda. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos, por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente, y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Nosotros, gestionamos de manera integrada, y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy, nuestro compromiso, es poner lo mejor siempre. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar 16 de junio, Día del Ingeniero, o mejor dicho, Hombres de Ingenio, de Chint. Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo, más información en www.bancocrédicos.coop. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. 15 a 20 minutos, 18 a 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Esta tarde de otoño en AM 1220, Ecos Medios. Con precisiones, este programa que hacemos todos los martes, de 15 a 16 horas. Estaba repasando algunos números de informes que presentó el Banco Central en estos últimos días. Uno que tiene que ver con el mercado de cambios, donde surgen algunos datos interesantes, como que a lo largo de marzo, el último mes analizado, 920.000 personas en Argentina compraron el equivalente a 1.324 millones de dólares. Esto es un promedio de 1.400 dólares per cápita. Pero hubo otro grupo de familias, casi de la misma dimensión o un poco menos, 695.000 personas que tuvieron que desahorrar. Esto es, que tuvieron que salir a vender dólares para pagar las cuentas del mes. En este caso se trata de ventas por 712 millones de dólares a un promedio de 1.045 dólares cada persona o cada familia. Esto es, hay un sector de la sociedad que todavía tiene capacidad de ahorro, que parece ser importante, 920.000 personas, 1.324 millones de dólares compraron a lo largo de marzo, compraron también otros 410 millones para turismo, esto es, gastos con tarjeta de crédito y pago de pasajes. Pero bueno, son estos 1.324 millones, pero hay un sector que está liquidando ahorros porque no llega a fin de mes. Cuando uno ve números un poquito más agregados, en marzo la fuga de capitales, lo que en el banco denominan la formación de activos externos, llegó en marzo a 1.800 millones de dólares. Un poco más alto de lo que se esperaba, había analistas que estaban esperando como ser un número más cercano a los 1.000 millones, como tendencia, dado que el fuerte suba del dólar debería haber desalentado la salida de capitales, pero entre las compras de los individuos y las compras de las empresas, la salida de capitales del sistema sigue siendo muy fuerte y en algún momento puede complicar el financiamiento. Por ahora el gobierno puede abastecer estos dólares, pero hay estimaciones de que 1, 2, 3 meses puede haber de nuevo alguna presión fuerte sobre la divisa, que veremos cuál es la capacidad del Banco Central de manejarla. Tenemos en línea ahora a Juan Manuel Cacela, el dirigente de la Unión Cívica Radical. Cacela, buen día. Fernando, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisión, el saluda. Buenas tardes, comandante. Fernando. Muy bien, muchas gracias por atenderme. Hace rato que no conversábamos. Gracias, señor presidente. ¿Alcanza para que el radicalismo se quede en Cambievo, Cacela? No, vamos a ponernos de acuerdo. Yo no represento al radicalismo, yo soy un dirigente radical. Está conducido, el radicalismo está conducido por gente con la que no coincido en su gestión directiva. Por lo tanto, quiero aclarar que voy a transmitir mi opinión. Bueno, lo llamamos para conocer su opinión, que es la que nos interesa en este gobierno. Claro, efectivamente. Pero yo digo que no ejerzo ninguna representación concreta desde el punto de vista partidario. Primero, yo de ninguna manera creo que estas cuestiones se solucionan como una candidatura. La cosa no pasa por un candidato más o un candidato menos, aunque sea vicepresidente de la República ese candidato. Se trata de tener un ámbito de discusión de políticas, que es lo que me parece que está faltando en la coalición que integramos con el PRO. Nunca existió ese ámbito de discusión estratégico y por lo de eso siempre hemos dicho, incluso se lo ha dicho a usted, a Fernando, que la coalición electoral que el radicalismo se consintió en Guarehuaychú en el 2015, nunca se transformó en una coalición de gobierno, nunca funcionó como un poder compartido entre los aliados que integraban la coalición. En ese sentido, nosotros seguimos reclamando que no tenemos participación en las decisiones del Estado y que esto implica una especie de capítulo y de minutio que nos parece muy inconveniente, no solamente desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, sino fundamentalmente del interés nacional. Porque esta falta de participación resta capacidad de análisis, capacidad de propuesta, capacidad de corrección de los errores que se cometen. Y eso me parece que es un déficit que debemos denunciar. En segundo lugar, creo que el esquema electoral, tal como está planteado, es insuficiente, porque tanto el gobierno como la principal oposición, que es el Frente para la Victoria, están planteando una elección cerrada entre Cristina Kirchner y Macri, o Macri y Cristina Kirchner. Y a nosotros nos parece que es insuficiente. Primero, desde el punto de vista de la representación real de la sociedad, porque todas las encuestas dicen que entre un 40 y un 50% de la gente que es consultada no quiere votar ni a uno ni a otro, y esto implica que la elección cerrada no refleja el Estado político de la sociedad argentina. Y en segundo lugar también, porque nos parece que el resultado de una elección en esos términos va a ser negativo para la Argentina. Porque si gana Macri vamos a estar condenados al ajuste permanente, ya que Macri ya quedó sin acceso a los inversores privados, y solamente depende de la inversión del fondo, y el fondo va a siempre plantear la misma política de ajuste. Pero por el otro lado, si gana Cristina va a ser peor, porque va a quedar consagrada la impunidad como forma de ejercicio del poder, y en segundo lugar, un populismo sin dinero se vuelve represivo. De manera que nos parece que por razones de representación electoral real, y en segundo lugar, por razones de efecto concreto de una elección cerrada, nosotros tenemos que trabajar para ampliar el esquema, promoviendo la aparición de terceros candidatos. Hay una idea que partió de, dicen Martín Lustó, uno de los dirigentes que ahora milita en la Unión Circa Radical, y que estuvo en contacto con el presidente como posible candidato a vicepresidente, Lustó intentó tentar a Roberto Lavagna para que se sume a Cambiemos. ¿La alternativa pasa por sumar dirigentes a Cambiemos o por presentar una tercera opción? No, no, a nuestro criterio, la opción no pasa, a mi criterio, la opción no pasa por sumar a Lavagna Cambiemos. Me parece además que Lavagna ha sido claro cuando se pronunció sobre esa propuesta. Creo que nosotros tenemos que tener la posibilidad de articular una tercera propuesta, que signifique darle representatividad real a quienes no quieren votar ni a Cristina ni a Macri, pero además que tenga una capacidad que ni Cristina ni Macri tienen, que es la capacidad de convocar. La Argentina tiene problemas estructurales de difícil solución, los problemas económicos, sociales que estamos viviendo, que son dramáticos, están expresando con mucha claridad esas limitaciones, y para afrontar las reformas que hay que proponer para superar esos problemas estructurales, se requiere acumular fuerza política y fuerza intelectual. Para eso hay que convocar, hay que buscar caminos comunes, hay que convocar ideas fuerza, hay que diseñar políticas de Estado, y me parece que Cristina no está en condiciones de hacerlo porque su estilo de gobierno es totalmente distinto, es hiper personalizado, y en el caso de Macri ha tenido dos oportunidades, desde el 2015 pudo convocar y no lo hizo, en el 2017 pudo convocar y no lo hizo, y por lo tanto tampoco parece expresar una vocación de convocatoria. En cambio, La Habana está en condiciones de convocar, porque ha hecho de esa convocatoria uno de sus puntos fundamentales de su propuesta. Ahora, Cacela, Marcelo Bati, lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay tiempo para eso? Porque quedan 45 días para el cierre de inscripción de las alianzas. Bueno, el tiempo es escaso o excesivamente largo, de acuerdo a cómo se lo mire. Mirado desde el punto de vista de la organización de un proceso electoral, el tiempo es corto, efectivamente, los tiempos de acá hasta el 12 de junio son muy escasos para concretar la organización de una tercera fuerza. El tiempo es prolongado, porque faltan 6 meses para la selección de octubre, y si nosotros tomamos algunos casos comparables, nos encontramos, por ejemplo, que en España el resultado electoral se modificó en 3 días. Ustedes se recuerdan cuando fue derrotado Aznar por un episodio que interfirió en la elección y que modificó la sustancia de esa elección. Pero por otra parte, también el tiempo es escaso para que el gobierno logre, aún acertando con su política económica, logre que los efectos de un cambio de política económica lleguen a los bolsillos de la gente. De manera que el espacio, el tiempo es corto para organizar una propuesta electoral alternativa y es largo para asegurar un resultado. La Baña fue funcionario de la administración de Raúl Alfonsín y fue funcionario de otras dos, con Eduardo Dualde y con Néstor Kirchner, con 3 presidentes que probablemente se identifican... No, no, además con 4, porque también fue funcionario de la Ruga. Claro, un embajador ante... Un embajador ante Bruselas, efectivamente. Bueno, por me da la sensación de que esas 3 presidencias que cité, la de Alfonsín, la de Dualde y la de Néstor Kirchner, fueron asociadas con lo mejor que dio la democracia en esta última etapa, desde el 83 en adelante. Y obviamente no voy a decir que fue La Baña el responsable de eso, pero digo, él estuvo en esas 3 presidencias bien valoradas. ¿Eso se transmite? ¿Lo capitaliza La Baña? Yo creo que La Baña ha demostrado en su gestión de gobierno tener capacidad de manejo del Estado, en el área que le correspondió, en cada caso, ¿no es cierto? Yo no coincido con usted en esto de involucrar a Dualde, Kirchner y Alfonsín en un mismo paquete de positividades. Desde el punto de vista histórico, la figura de Alfonsín tiene un relieve espectacular que no se puede negar ni se puede comparar con nosotros dos. Pero más allá de esta salvedad, efectivamente La Baña acreditó, durante su gestión de gobierno, eficacia para manejar el sector del Estado que le correspondió. Y creo que eso es una de las ventajas que podemos exhibir quienes pensamos en él como candidato. Casela, si no se llega a dar en este proceso electoral la tercera vía que usted propone, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Va a ser el orgánico, histórico, dirigente radical que votará la del partido, pase lo que pase, o se va a ir? Es muy difícil determinar en este momento cuál sería mi actitud, porque el escenario no está definido. Uno puede adoptar actitudes en la medida en que tenga claro cuál es la situación. En este momento la situación no es clara. Incluso no es clara la situación interna del partido, del radicalismo, porque fíjese lo que está pasando en Córdoba. En Córdoba hay dos candidatos radicales, uno que compite como UCR alista 3, que es Mestre, y por el otro lado Mario Negri que encabeza la fórmula de Cambiemos. Y el partido aceptó pasivamente que sucediera esta situación. Por lo tanto es muy difícil determinar qué va a suceder en los meses que siguen. Casela, le agradezco mucho esta charla con precisiones, como siempre. Le agradezco a usted, Fernando, un abrazo. Un abrazo. Fue el dirigente de la Unión SICA Radical, Juan Manuel Casela. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Precisiones con Fernando Alonso 15.35 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con 18.8 la temperatura en la ciudad. Hoy estuvo presente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en un almuerzo con empresarios, con CECIP, esta organización que tiene a las principales dirigencias industriales del país. El grupo de los seis, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Construcción, la Sociedad Rural, los bancos. Así que dicen que en ese sector, en ese ámbito, hay más apoyo a su figura que a la de Macri. Que en las mesas el comentario era, queremos el plan B, y no precisamente el de B larga, sino el de María Eugenia Vidal. Una imagen, una sensación que cuando llega a la rosada, genera mucha bronca, mucho recelo y mucha reacción de los principales operadores del presidente. Principalmente hablamos del jefe de gabinete Marcos Peña y de Durán Barba, quien ayer Macri definió como brillante en una televisión. Pero ahora vamos a la columna habitual de Marcelo Batis, presentada por... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodelá tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Auspice este segmento, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 165 años de trayectoria junto al agro. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube. Regístrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Y no es por decir, pero quienes siguen este programa, precisiones, recordarán que el martes pasado, ya sobre el final del programa, Fernando Alonso llegó justo bien sobre la hora a dar los datos de inflación. Se dan justamente a conocer a las 4 de la tarde. Así que bueno, ahí Fernando comunicó, urbi et orbi, que la inflación de marzo había sido de 4,7%. Nos referimos a la inflación minorista. No sé si en el día de hoy vamos a tener tanta suerte con el INDEC y a lo mejor nos falle unos minutos más y no llegamos. Pero más allá de eso, a partir de las 4 de la tarde el INDEC dará a conocer hoy dos indicadores de precios. No los minoristas que comúnmente conocemos como inflación o costo de vida, si bien no es así, pero bueno, no se pone a explicar eso. No, sino el costo de la construcción y los precios mayoristas. Nos vamos a referir en este caso particular a los precios mayoristas porque si bien no es exactamente el mismo universo que los precios minoristas, hay cierta correlación entre unos y otros. Obviamente los comerciantes que le venden a los consumidores a la vez tienen que proveer de otros. Y ahí está justamente, ahí empiezan a terciar los precios mayoristas. El tema es que cuando hay mucha diferencia entre uno y otro, entre los mayoristas y los minoristas, bueno, en algún momento eso va a estallar en cuanto a la rentabilidad de los comerciantes. Digamos, en épocas de recesión como la actual, en épocas de gran salto del dólar, por lo general no se traslada el 100% de los aumentos en los mayoristas a los minoristas. Se guardan un poco de rentabilidad, resignan un poco de rentabilidad justamente porque saben que si aumentan los precios no tienen a quién vendérselos los productos que ofrecen. Y eso en los últimos meses se fue acumulando, acumulando y ya hay una diferencia. No tenemos los datos mayoristas de hoy, de marzo, pero sí tenemos los de febrero. Y si uno compara la inflación interanual, los últimos 12 meses de inflación minorista y de mayorista hay una diferencia de más de 32 puntos porcentuales. A febrero la inflación minorista había sido del 51,3% y la mayorista del 83,9%. O sea que si la inflación mayorista se espiraliza, no nos extrañe que podamos llegar en algún momento a hablar de tres dígitos, como no venimos hablando hace más de un cuarto de siglo en este país. Pero bueno, uno lícitamente podría decir que esta diferencia, que en realidad son 21,5% de diferencia entre uno y otro, este 21,5% que tendría que saltar la inflación minorista para equipararse a la mayorista, podría decir que es una suerte de inflación reprimida, si bien no es reconocido oficialmente como tal, pero podría decirse que sí, es la inflación que los minoristas no trasladan a precios justamente resignando parte de esa rentabilidad. Ahora bien, en algún momento nadie puede resignar la rentabilidad eternamente, lo podrás hacer por algunos meses, podrás tirar y resignar la rentabilidad en parte un año, un año y medio, pero en algún momento esa rentabilidad va a tener que volver. Nadie pone un comercio para perder plata eternamente. Y ese es el gran dilema con el cual se enfrenta el gobierno y obviamente la sociedad que en definitiva es la que paga los precios. El gran problema que tiene el gobierno en su política de tratar de dominar la inflación, es que más allá, supongamos que llegue la varita mágica y nos conceda una estabilidad en el tipo de cambio, de tal manera que el dólar aumente por un montón de tiempo, más allá de eso, este 21,5% de inflación reprimida, en algún momento se va a trasladar a los precios. Así que ahí vendrá el problema para resolver, no estamos diciendo con esto que este 21,5% se va a trasladar mañana y se va a trasladar de golpe en un mes, pero sí a lo largo de los próximos meses, aún con estabilidad de precios, de alguna manera se va a tener que trasladar. Fue la columna de Marcelo Batis, presentada por... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Auspice este segmento, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 165 años de trayectoria junto al agro. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube. Regístrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Fernando Alonso te espera con precisiones. 15.42, estamos en AM1220 Ecomedios, una radio que se puede seguir a través de la aplicación móvil Ecomedios, por la web en Ecomedios.com, en Facebook o en YouTube, barra Ecomedios 1220, y tiene un interesante portal de noticias en ecoya.com.ar. También puede seguir al programa en Twitter, arroba precisiones FM. Hay una creencia generalizada de que a los bancos le está yendo muy bien, que ganan mucha plata y que son probablemente los mayores ganadores de este modelo. Las eléctricas, las empresas de energía eléctrica, las distribuidoras de gas, las petroleras, todo el sector de la energía y todo el sector financiero le va relativamente bien en una Argentina en crisis. Pero hay algunos números que siempre sorprende. Y comentábamos al principio que el Banco Central estuvo difundiendo algunos informes, que hicimos mención al mercado de cambios, también está el informe sobre los bancos. Y cuando uno revisa lo que está pasando, ve que en febrero de 2019, se duplicaron los créditos irregulares del sector privado en un año. De febrero de 2018 a febrero del 2019, se duplicaron hasta llegar a 3.8% del total. ¿Es una cifra baja? Sí, es una cifra baja. Pero en un año se duplicó. Lo que tiene que ver con la morosidad de las empresas, esto es créditos al sector empresario, al sector industrial, al sector comercial, al sector de la construcción, al sector agropecuario, se incrementó 250% la morosidad. De 1% que había en febrero de 2018, pasó a 3.5% en febrero de este año. De 1 a 3.5% creció en la morosidad de los créditos que se les han entregado a las empresas. Con una particularidad muy grande, cada vez se entrega menos créditos. Desde los últimos seis meses cayó el nivel de crédito al sector privado, por lo tanto es muy bajo la renovación que hay de créditos y la obtención de nuevas líneas. La irregularidad de las familias, esto es los créditos que tomaron las familias vinculados a créditos personales, créditos prendarios, créditos con tarjeta de crédito, en un año creció 50%. De 3 a 4,4% fue el crecimiento, la irregularidad en el precio de las... perdón, en las líneas de crédito vinculadas a las familias. La irregularidad creció entonces en todo el sistema y esto no es una buena noticia, nunca lo es. Esto es síntoma de la crisis, síntoma de la caída de los ingresos de las familias, síntoma de la caída de negocios en el sector privado y de la incapacidad de hacer frente a las obligaciones contraídas. Lo tenemos en línea oral, presidente del Partido Solidario, a Carlos Heller. Buenas tardes, Heller, Fernando Alonso, programa Precisión y lo saludamos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y queríamos saber cuáles son las 10 promesas falsas que hicieron fracasar a la economía de Cambiemos, tal es el título de su último libro, ¿no? 10 promesas falsas, ¿por qué fracasó la economía de Cambiemos? Sí, a ver, el libro tiene 10 capítulos, tengo que hacer una aclaración forzosa y una introducción. La introducción la tuvimos que hacer porque este libro iba a salir el año pasado con una recopilación que terminaba en junio del 2018 y no salió el año pasado y quedó para marzo de este año y cuando fuimos a ver este año el libro dijimos, está viejo, porque todo lo que pasó entre junio y diciembre, entre julio y diciembre, digamos, es de tal magnitud que no hablar de eso parece un libro viejo. Así que hicimos una cosa extraña, una introducción que en realidad es el cierre porque en la introducción explicamos todo lo que pasó en el semestre. Lo que pasa, Heller, que seguramente ese segundo semestre de 2018 o toda la crisis que se vivió en ese semestre fue producto de todo lo que estaba contado en los 10 capítulos. Seguro, seguro, pero por eso digo que va como introducción y yo por eso hago la aclaración. Las 10 promesas falsas nosotros las hemos concentrado en estos temas. Pobreza cero, somos el cambio, la pesaderencia, el combate a la inflación, la flexibilización laboral como mecanismo para generar empleo, la lluvia de inversiones que va a venir, el respeto a las instituciones de la república, el gradualismo como manera de ejercer la política, la reinserción en el mundo, los fondos buitre y el Fondo Monetario Internacional. En realidad es el agrupamiento en estos títulos de un conjunto de notas, las columnas que hice entre enero y junio, entre enero del 2016 y junio del 2018, esencialmente las columnas de marca de radio con Eduardo Aliberti, que es algo que hacemos hace como 25 años, y también las notas de tiempo argentino de los días domingo, que han sido la base de la recopilación que utilizamos para hacer este libro. Geller, uno cuando analiza la economía de Cambiemos, alguna vez lo hemos conversado, nota que ha utilizado a la devaluación y a la inflación como un gran disciplinador de todos los factores, especialmente del salario, ha bajado el costo del salario en pesos y en dólares. ¿Se puede esperar que revierta esto o es intrínseco al modelo? No, está claro que es intrínseco al modelo. Es decir, bajo el pomposo título de mejorar la competitividad para poder insertarnos en el mundo, etcétera, etcétera, claramente se habla cuando se da vuelta a la página y se entra en el detalle de lo que ellos llaman el alto costo laboral y la necesidad de bajar ese costo laboral. Tienen dos caminos, el camino de la reforma legislativa para eliminar derechos que para ellos son todos costos, como la indemnización o las vacaciones o el trabajar en blanco o tantas otras cosas más, o el camino de la devaluación, donde de hecho y de un plumazo se logra que en dólares los salarios bajen a la mitad. Y como los precios de los productos están todos pegados al dólar y se ajustan por el dólar, de hecho el poder adquisitivo del salario pierde valor, con lo que se logra desde el punto de vista del objetivo de ellos bajar el costo laboral, bajar el consumo para mejorar y aumentar los saldos exportables, es decir, todo lo que está en la génesis de lo que es este modelo. General, el lunes se anunció un paquete de medidas de congelamiento de algunos precios, no un paquete de medidas, se anunció un congelamiento de precios, pero hubo una reunión con el gobierno, con el presidente, con empresarios para decirles que acompañen, y estuvo Dujovne hablándole a los mercados, presentándole números del primer trimestre, números fiscales del primer trimestre que los presentó como muy positivos, que en marzo tuvo un déficit de 13.000 millones de pesos, ¿no? El saldo le dio bien, pero el último mes fue bastante difícil. Pero es que el saldo tampoco le da bien, Fernando, porque ellos siguen insistiendo en esta cuestión del déficit fiscal primario, como si los intereses los pagaran un tercero. Bueno, los paga el FMI y los interese. No, 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 los cobra el FMI. Cuando uno mira cómo ha ido evolucionando el resultado fiscal, uno observa que efectivamente el resultado primario ha bajado notablemente, sobre todo por la vía del fuerte ajuste del gasto, y cómo en la misma proporción ha ido aumentando el impacto de los intereses, por eso el resultado financiero sigue siendo negativo. Ellos hablan de equilibrio o de superado y fiscal, pero siempre se refieren a ingresos versus gastos sin tener en cuenta los intereses de la deuda. Pero eso que podría haber sido poco importante hasta el 2015 porque la influencia de los intereses de la deuda era muy baja, hoy dejó de ser así porque los intereses de la deuda han crecido en la misma proporción que creció la deuda. Entonces, en realidad lo que hay es un formidable ajuste del gasto público para generar recursos para poder pagar los intereses. Y más, si uno escucha lo que dijo el Ministro en esta conferencia a la que haces referencia, él habla de que el año 2020, si ellos siguen, va a haber superávit fiscal. Y en realidad el objetivo es lograr un superávit fiscal primario equivalente al costo de los intereses porque ese sería el punto en el que no habría necesidad de seguir tomando deuda para pagar los intereses. Ahora, Heller, Marcelo Batiste, lo saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aún hecha esa salvedad... Lo estoy defendiendo, estoy explicando. No, ya sé. Aún hecha esa salvedad, así se dice, ¿se llegará al déficit cero primario este año? No, yo creo que no. Yo creo que no porque les pasan otras cosas que son inevitables y sobre las que nosotros también hemos hablado y advertido. Las políticas de ajuste hacen que caiga la actividad y cuando cae la actividad uno observa que en términos reales los ingresos fiscales van por debajo de la inflación, es decir, que también están cayendo. Entonces, van a tener que hacer más ajustes. Por ejemplo, ahora, dentro de este plan octubre o plan analgésico, como lo he llamado yo, ellos han decidido que el Estado, es decir, toda la ciudadanía, se haga cargo de los aumentos de tarifas eléctricas de acá hasta fin de año. Eso, según los propios datos del Ministro, son unos 9.000 millones de pesos de un gasto que no estaba previsto. Entonces van a tener que recortar ingresos, otros gastos, porque ingresos no van a lograr aumentar. Entonces van a tener que seguir recortando en otros gastos para poder llegar a ese déficit. O apelar nuevamente al Fondo Monetario, que como tiene un interés manifiesto en ayudar a que este gobierno tenga continuidad, probablemente termine aceptando que un déficit primario de medio punto o algo por el estilo no es tan grave, visto el enorme esfuerzo que ya se ha hecho. Geller, le agradecemos mucho este contacto con precisiones y seguiremos charlando del libro y de la economía. Cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo y gracias. Fue Carlos Geller, presidente del Partido Solidario. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar 16 de junio, Día del Ingeniero. O mejor dicho, Hombres de Ingenio. De Chint. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas. Para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano. Para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo precisiones. Escuchá a Fernando Alonso. Bueno, ya estamos en el cierre de precisiones, pero vamos con algo de información institucional. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas fundada hace 48 años, continúa con su plan de expansión, creciendo, crecimiento, desarrollo e innovación en todo el país. Este año planea duplicar la cantidad de sucursales en todo el territorio nacional. De esta manera, se acerca cada día más a sus casi 400.000 beneficiarios, a quienes ofrece una amplia gama de planes, más de 6.500 prestadores médicos y un avenico de servicios de primer nivel. Productos del acuerdo celebrado entre la obra social y CAME, con el fin de ofrecer cobertura de salud a todas las pymes del país, la nueva sucursal funcionará en la Cámara Empresaria de Vicente López, cita en Avenida Maipú 1536. La inauguración prevista para el próximo 25 de abril contará con la presencia de José Veneciartua, interventor en OSDEPIM, el licenciado Ricardo Mallorca, gerente general de OSDEPIM, Juan Pablo Bazán, presidente de la Cámara Empresaria, entre otros dirigentes y representantes del sector empresario y de la salud. Estas aperturas representan una apuesta al país, con una importante inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo, siempre con el objetivo de escuchar y resolver las inquietudes de todos los afiliados. Estamos orgullosos de afianzar nuestro compromiso con la Argentina y de avanzar en el cumplimiento de nuestra meta de crecimiento y consolidación de la obra social, señaló el señor José Veneciartua, el interventor en OSDEPIM. Siempre pasa cuando uno quiere hacer las cosas bien, se le cierran los materiales que está leyendo, pero no hay problema porque esto es radio en vivo y cuando uno hace las cosas en vivo siempre tiene la posibilidad del error. Avira, la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, anuncia la reciente incorporación de OMINT Seguros a la Cámara, alcanzando así la cantidad de 45 compañías asociadas. Desde hace más de dos décadas, Avira cumple la misión de representar empresarial e institucionalmente al sector con una intensa agenda de trabajo diario enfocada en cinco pilares, la generación de conciencia aseguradora en la población, la promoción del desarrollo del mercado de seguros de vida y de retiro, la defensa de los derechos del asegurado argentino, la constante formación y actualización de sus recursos humanos y la denuncia y lucha contra los seguros ilegales, los que se conocen como offshore. Le damos la más cordial bienvenida a OMINT y le invitamos a participar activamente de todas las comisiones que integra la asociación, sintetizó Mauricio Zanata, presidente de Avira. Redlink, la empresa de capitales nacionales que brinda soluciones tecnológicas al mercado financiero, grandes empresas, pyme y gobierno, celebra sus 30 años y participa por segunda vez de Smart City Expo World Congress, el evento más importante del mundo para las ciudades inteligentes que se desarrollará en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires del 24 al 25 de abril. Redlink participará con un stand propio donde mostrará sus soluciones tecnológicas y proyectos innovadores relacionados con el E-Govern, la gestión de documentos electrónicos, notificaciones inteligentes, idea digital, pagos móviles, la billetera virtual y biometría. Asimismo, el público podrá experimentar a través de una prueba de concepto la integración de la billetera digital ValePay con diversas industrias, como por ejemplo la recarga de vehículos eléctricos. Ya estamos en el cierre del programa, Marcelo, nos despedimos con Pilar Worfet en la producción periodística, con Gerardo en la operación técnica, hasta el próximo martes a las 15 por esto que es AM1220, el programa Precisiones. Precisiones, fue una realización de El Tablero Producciones.